En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al universo. Jueves 12 de julio del 2018. Tenemos el día del águila cristal. Laca, men, el kin 155. Finalizamos los 10 portales de activación galáctica. Estamos transitando el último portal, mantener nuestro centro, sentir las emociones, evitar consentirlas. Estamos teniendo una purificación emocional. Especialmente que nos estamos acercando. El 26 de julio tenemos el cambio del año maya. Comienza el año de la luna cósmica, Oxlajón Moluc. Un año de purificación emocional profunda. Ha llegado el momento de limpiarnos. Un año para sentir las emociones, pero no consentirlas. Un año para perdonar, especialmente las heridas de la infancia. Un año para trascender, creencias que nos limitan, para mantenernos en el aquí y ahora. Un año de sensibilidad, un año místico. Continuamos. Con el tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, el tono cristal, laca, cooperamos en armonía con los demás para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de cal, la semilla, sembrar conciencia, empezando con nosotros. Ser conscientes de nuestros pensamientos, palabras, acciones. Tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, nos condicionan a buscar la seguridad constante, vivir en máxima seguridad. Nacemos como semillas y tenemos la vida para florecer, pero la mayoría moremos como semillas. Y lo hacemos a través del águila men, elevando nuestra visión, brindando servicio, viendo las posibilidades. El águila men, surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre abajo. Nos recuerda que cuando elevamos nuestra visión, cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. A menudo cuando tenemos un problema, nos enfocamos 80% en el problema y 20% en la solución. Cuando cambiamos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. Si estás pasando alguna situación densa, cambia tu forma de ver la situación, eleva tu visión, ve las posibilidades. Es muy fácil ver desde la misma perspectiva. Se nos nubla la visión. Es como cuando la gente, tenemos todo este panorama, pero la gente que se enfoca mucho en el celular, en vez de ver todo esto, nada más vemos esto. Nada más ves la pantalla del celular y no vemos esto. Ampliar nuestra visión, brindar servicio. En la cosmovisión maya, no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. Para eso estamos realmente. Hay dos caminos, servicio al ego, servicio a los demás y la mayoría nos enfocamos a servicio al ego. Beneficio personal, solamente me intereso yo y quizás la gente de familia de sangre. Todos somos uno. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. El águila es esa mente nítida. En sombra, espectado en sombra, nos puede costar el decir no. Aprender a decir no es muy importante. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Ser asertivo. Si es si, no es no. Que nos cuesta. Si hoy estás en una situación que alguien te pide y si puedes hacerlo, hazlo siempre que puedas. Pero también si no y tienes que comprometerte porque te sientes culpable, te recomiendo que aprendas a decir no. No, en verdad, es imposible agradar a todos. Ni el príncipe de la paz, el Cristo lo logró. Ve todo lo que está, ¿no? Entonces, bueno, así es, estamos en dualidad. El tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, laca, cristal, es la cooperación, el cristalizar una nueva forma. Estamos cristalizando una nueva tierra. Nos reunimos un día para cooperar en armonía. Se nos condiciona a competir. Supuestamente, no, es que si compites vas a sacar lo mejor de ti y no, sacas lo peor. Aquí me recuerdo hace años, es muy interesante, ¿no? Como una vez, con esto de los presidentes y todo, o sea, se me vino en mente uno del PRI, me acuerdo. O sea, nada más te dice, esto te va a decir lo torcido que están. Según él, estaba promoviendo el deporte, ¿no? Ven que hacen cosas que ni quieren hacer, pero con tal de venderse. Y se fue a un maratón, a una carrera. Ya está, hablo de políticos, ya está, se enojan. ¿Qué te pasa, mijo? Pues lo agarraron, haciendo trampa y cortando, metiéndose por otros lados para ganar. O sea, ¿qué te dice eso? Imagínate que hubiera sido, bueno, todos están torcidos. Ahorita vamos a ver qué cambio se hace con el nuevo. Pero es competir, la gente por competir, porque quería ganar. Hasta en eso hizo trampa. O sea, ya cuando los agarras en cositas pequeñas, o sea, imagínate, no es lo que dicen, es lo que hacen. Cooperar en armonía con los demás. Entonces, imagínate, o sea, hasta te da vergüenza ajena, ¿no? Que dices, y todavía se para enfrente y anda. O sea, no tienen vergüenza. Son unos actorasasasasos. En verdad, un maestro me dijo, ¿sabes cómo la gente, sabes cuándo la gente miente? Cuando mueve los labios. Y no entendía. Me decía, no te fijes en lo que la gente dice, fíjate en lo que la gente hace y vas a aprender más. Unos pequeños detalles, cómo tratan a sus inferiores, no a sus iguales o superiores, a sus inferiores. Y te vas a dar cuenta de la gente. Y si es cierto, para mí, he aprendido muchísimo. Ya cuando habla la gente, me dice, no, que yo, y eso. Es como cuando están entrevistando a una persona y la persona vendiéndose con su currículum. No, soy el mejor, casi, casi, ¿no? De la vida, te conviene y todo. Puras mentiras. Una persona de un lado está tratando de ver qué tantas mentiras da para que lo contraten y cuánto dinero puede ganar. Y el otro está tratando de ver si más o menos le conviene y qué menos le puede dar de dinero. Y cada quien tiene su agenda. Y puras mentiras. Cuando veamos ahora, va a ser diferente. Porque ya cuando te hablen, vas a ver en la hora de estar podrido. O sea, puras mentiras. O sea, ya lo que salga se van a quedar hablando solos. Pero mientras tanto, ¿no? Todavía te pueden engañar, ¿no? En este mal y en esta ilusión. Personalmente estoy tan acostumbrado que la gente diga una cosa y haga otra y que lo cambie constantemente. O sea, tan acostumbrado que ya antes me, si me, ahora ya no, porque ya sé. Ves el nivel de conciencia y bueno, que puedes esperar. Es muy triste porque, pues, ¿cuándo va a cambiar? O sea, aunque nos pongan nuevos presidentes y todos, si todos seguimos así. O sea, ser íntegro. Si ya dijimos una cosa, atenernos hasta que se cumpla. O sea, no se puede andar de que cuando me conviene, sí. Te regalo esto, no, ya mejor dámelo. O sea, es como, como un niño. O sea, de alguna manera. No, los niños son más íntegros, según la familia. Nos guía la mano. Manic, mi sello. La mano conoce, realiza, sirve, sana. Un buen día para realizar, para trabajar con las manos. Es gracias a las manos que podemos hacer muchísimas cosas. Es impresionante, ¿no? Y agradecerles. Nos ayudan a realizar un buen día. Tienes algo que has estado postergando y es un buen día para realizarlo. Para sanar heridas de la infancia, heridas familiares, perdonar y seguir adelante. Un día de conocimiento. No hay mayor sabiduría que el conocimiento y servir las personas con este sello. Les gusta mucho el conocimiento, el autoconocimiento. A menudo se dedican a la sanación, terapias como Reiki, Pránica, masajes, herbolaria, terapias holísticas. Es la sanación, es el servir. A menudo les gusta andar ayudando, apoyando. En sombra, la mano se relaciona al venado y a menudo son personas muy sensibles, muy tranquilas. Pero uno piensa que como un venado, ¿no? Que como un bambi, ¿no? O sea, cuando te enojas también te ves, puedes ser muy agresivo. Díganmelo a mí. Yo puedo ser tremendamente agresivo y fuerte cuando ya me llevo a molestar. ¿Sí? O sea, las sombras no son malas. Yo las uso. No dejo que me usen. Entro y salgo. Cuando me enojo, digo, ah, ¿se trata de enojarse? Ok, ahí va. Por eso. Pues es una energía que te hace cambio. El enojo, ¿no? A menudo los grandes cambios se dan cuando te cansas, te enojas de algo. Y dices, ya estuvo, ya no voy a pasar esto, ya. O sea, ya. O sea, ya. No más. Ya. Y no de que luego, ah, bueno, otra vez. Cuando yo digo ya, especialmente en las relaciones. Por eso que ahorita ya tengo cuatro años sin relación y ahorita me mantengo así. Obviamente tuve varias relaciones y de largo tiempo con mujeres de Estados Unidos, de Argentina, de México, de diferentes lugares, yo buscando a mi alma gemela, según yo. Y obviamente había conflictos, se daban, salían las sombras y todo. Pero cuando ya decía ya, me conocen, la gente que me conoce, los pocos que me conocen, saben que es así. O sea, digo, ya, ya estuvo. Y hasta se sorprenden porque ya es como que ya sé que ya es tiempo de cortar. Pum. Y vámonos. Entonces, es importante y, bueno, no puede ser muy fuerte, ¿no? Entonces, utilizar las sombras y salirnos de alguna manera. O sea, estamos en la dualidad sanar. Continuamos en la onda encantada y ya vamos a terminar un peldaño más. Y terminamos esta onda encantada de la semilla. Estamos en el peldaño 12. Y la semilla después de esta onda encantada tenemos, el día de mañana, tenemos al guerrero cósmico. Y la siguiente onda encantada es, comienza con la tierra magnética. Esto para Marta Moreno que me había preguntado y no le había contestado. He tenido muchos ahorita mensajes, pero lo recuerdo. Empezamos la tierra magnética que es la conexión con la naturaleza, las señales, las sincronicidades. Nuestra evolución, realmente estamos aquí para evolucionar. Es una gran oportunidad y nos perdemos en este mal y en este sueño. Pero bueno, no me voy a ir por esa tangente. Ahorita hablando de la semilla, sembrar conciencia y empieza con nosotros. Nacemos como una semilla con todo el potencial, las cáscaras. Tenemos la vida, la oportunidad para encontrar ese terreno fértil, romperlas, germinar y florecer. La mayoría nos moremos como semillas, así de fácil, qué triste. Vida tras vida, tras vida, tras vida. El despertar es el florecer realmente. Es el liberarnos de todas esas creencias limitadoras que nos han inculcado. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Entonces es importante, ¿verdad? Porque la mayoría no somos conscientes. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. El mayor riesgo es no tomar algún riesgo. Tomar riesgos calculados, ver costos, beneficios y adentrarnos, romper esas cáscaras. La semilla en luz es espontánea. Son personas que te pueden decir, sabes qué, vámonos a este lugar. No planean, son espontáneos. Viven el aquí y ahora, son sabias. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad a través de un legado ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, un libro de autoconocimiento, una guía. De acuerdo a los mayas, ¿por qué estás aquí? Sí, cada encarnación. Hay ciertos aspectos que venimos a trabajar, pero la mayoría nos perdemos, conocerlos nos ayuda. En mi caso, el desapego es una de las cosas más impresionantes que tengo que hacer, ¿verdad? Una sanación personal, especialmente heridas familiares. Con mi familia ha sido la experiencia más fuerte que he tenido, más prolongada. Ha sido los maestros más grandes que se me han presentado y me doy cuenta. Entonces, el hacer consciente de ciertas cosas ya no nos hace realmente reaccionar, nos hace responder. Responder es consciente positivo, reaccionar es inconsciente negativo, como la mayoría de las personas. Y un video, archivo PDF video. El archivo PDF son años de investigación, literalmente, ¿eh? Que he pasado. Amo el conocimiento. Me encanta, paso toda mi vida informándome, aprendiendo, viendo, escuchando. Me apasiona. Y un video personalizado. Si te interesa, visita factormaya.com. Los reconozco, valoro y respeto, gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Ayun Hunaku, eva maya, emago.